Muy buenas noches, saludos Wordpresseros, bienvenidos a un nuevo Meetup, esta vez online, nos está gustando la cosa, y hoy, bueno, estamos aquí ocupando la pantalla completa, hoy estamos dos Wordpresseros prestos a compartir nuestros conocimientos. Bienvenida, ahora, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos ustedes, ¿cómo están? Gracias, Lufel, por esa bienvenida. Miren, gracias a todos los que ya se están conectando, estamos viendo que ya hay gente conectada y estamos bien, bien contentos de que estén por aquí y que puedan estar disfrutando una vez más de un Wordpress Meetup por acá online. Cuéntenos si nos están escuchando bien, si nos ven bien, cuéntenos todo porque, bueno, traemos información bien, bien chévere, ¿verdad, Lufel? Así es, así es. Por favor, déjenos en los comentarios si nos están escuchando bien y vamos a darle de una vez. Veo que hay gente por ahí que probablemente no estaba en otro Meetup. Y como yo sé que siempre en los Meetup se conecta gente que quizás es su primera vez, yo les tengo aquí de una vez una información bien chévere. Ya se las voy a poner aquí. Vamos a poner la pantalla en grande para que puedan verlo. Vamos a poner esto en grande y listo. Ahí está. Bienvenido oficialmente a este primer Meetup. Para ti, que es la primera vez que te conectan en esta actividad. Ya nosotros tenemos un largo tiempo haciendo Meetup desde 2018, ¿no, Aura? Más o menos. Desde 2018 estamos participando en los Meetup, patrocinando Meetups y ahora estamos organizando los Meetups acá en San Antonio de los Altos. Y bueno, esta información siempre tenemos que dársela a esas personas que quizás llegaron por casualidad, por curiosidad, a esta actividad. Bienvenidos al WordPress Meetup de San Antonio de los Altos. Ahí estoy yo. No nos vamos a detener allí porque ahorita vuelve a salir otra lámina con mi presentación. Pero es bien importante que sepas que si este es tu primer Meetup, sepas qué es eso de un Meetup. Probablemente has escuchado el término, es un término muy gringo, pero la verdad es que eso es lo que son los Meetups. Los Meetups son reuniones periódicas, informales y sin fines de lucro. Esto es bien importante. Son actividades gratuitas, online o presenciales, en donde los entusiastas, los que sabemos de WordPress o tenemos un poco de experiencia con WordPress, pues hacemos esta actividad para hacer networking, para aprender, para enseñar, en fin, un montón de cosas que vamos a ver. Así que ya sabes que estos son espacios perfectos para tu aprendizaje, para que hagas preguntas. Por favor, es importante que pregunten. Pregunten muchísimo. No se queden con las dudas, no se queden callados y que sean bien activos. El mes que viene tenemos un Meetup presencial, pero bueno, eso se lo decimos al final. Ya tenemos listo Meetup de noviembre, Meetup de diciembre y Meetup de enero. ¡Ay, el Meetup de diciembre! Me encanta, me encanta lo que hemos estado preparando para ustedes. Los eventos de WordPress, para que sepas quizás si es tu primera vez en una actividad como esta de WordPress, son dos. Los Meetups, que son estas actividades pequeñas, informales, nos podemos reunir a comer pizza y hablar de WordPress, nos podemos tomar unas cervezas y bueno, estamos hablando de plugins, etcétera. Y los World Camps, World Camps en Venezuela solamente se hizo uno en 2020, se hizo el primero, fue online, pero los World Camps normalmente son presenciales y son actividades que pueden durar un fin de semana. Ok, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado, y son actividades grandes como ves ahí en la lámina, y es una actividad magna, en donde hay pues grandes patrocinadores, grandes marcas, se invita a ponentes nacionales e internacionales, es todo un evento, particularmente en Estados Unidos y en España son muy, muy activos con los World Camps, así que bueno, nosotros esperamos quizás el año que viene a tener un World Camp, un segundo World Camp acá en Venezuela. Bueno, vamos a ver si lo hacemos. ¿Qué aprendes en un Meetup? Porque bueno, ah, sí, chévere, Aura, Roosevelt, me conecto aquí, pero ¿qué cosas aprendes en un Meetup? Nuevas características y funciones de WordPress, herramientas digitales que tengan que ver o estén vinculadas con WordPress, conoces nuevas personas, seguramente vas a ver ahí en el chat personas que están escribiendo, que dan sus opiniones, que hacen sus preguntas y eso también te nutre a ti. También te permite enseñar lo que sabes. Bueno, si de repente tú ves que, oye, mira, yo manejo WordPress y quisiera compartirles algo, te pones en contacto con nosotros y eres ponente de un Meetup. Puedes ayudarnos a organizar los próximos Meetups. Si te gusta la organización de eventos, escríbenos al privado y nos ponemos en contacto para organizar un Meetup en tu ciudad. Y bueno, participar y colaborar en la comunidad open source más grande del planeta. ¿Sí? ¿Qué hacen los miembros de los Meetups? Proponemos nuevos temas para los Meetups. Si tú estás ahí escuchando esto y dices, oye, me gustaría saber, WooCommerce, cómo montar una academia, cómo manejar el plugin Learnpress, cómo cobrar con criptomonedas en mi página web, cómo iniciarme con WordPress, WordPress para niños, WordPress para mujeres, WordPress para emprendedores, en fin. Cualquier tema que tú quieras, que lo toquemos un Meetup, pues ponte en contacto con nosotros y seguramente organizamos un Meetup para hacerlo. También los miembros ayudan en la logística. Como te dije hace un momento, si te gusta participar en esta parte colaborativa, mira, yo quiero organizar el Meetup, yo quiero llevarle los refrigerios, qué sé yo, la hidratación, también, puedes ser ponente o puedes ser patrocinante. Los patrocinados los utilizamos normalmente quizás para comprar los snacks o las bebidas en un Meetup presencial, comprar quizás alguna taza, alguna franela o alguna mercadería de esto. Así que como ves, los miembros, todos los miembros pueden hacer algo. Y además es importante, Aura, que no tienes que ser experto. Esa es una de las cosas que más me gusta porque definitivamente mucha gente cree que en este tipo de eventos nosotros necesitamos un grado de experticia para poder aportar. Y la verdad es que no, siempre me gusta hablar del poder de las comunidades. Y quienes han tenido la oportunidad no solamente de estar en Meetup, sino de estar en otras comunidades digitales, bueno, saben cómo funciona. Entonces la invitación es que siempre, 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 siempre tú seas lo más activo posible y que si crees que tienes algo que puedes aportar a la comunidad de eventos como este, pues hagas tu postulación y por supuesto siempre, siempre des lo que tienes por ahí guardado bajo la manga, como decimos. Todo el mundo siempre tiene algo que decir, esto es bien importante, ¿verdad? Así es. Recuerden nuestros espacios oficiales, el grupo de Telegram lo buscan así, WP de San Antonio de los Altos y nos buscan en la plataforma de Meetup.com. Son los espacios oficiales y bueno, por supuesto, este canal de YouTube por donde estás viendo y donde van a quedar colgados todos los Meetups online que hagamos. Así que bueno, sin más, yo voy a dejarles de compartir esta presentación y ahora vamos a lo que vinimos, que yo sé que ustedes están atentos con ese tema. Ahora, ¿qué te ha dicho la gente, tus seguidores, del tema que vamos a compartirles ahora en este momento? Miren, por ahí me estaban diciendo que había gente con papel y lápiz en la mano, que había gente súper pendiente de lo que íbamos a estar haciendo acá en este Meetup online. Bueno, precisamente porque hay mucha gente que está interesada en entender cómo puede iniciar su blog. Estuvimos hablando en Meetup pasados de cómo podíamos monetizar un blog, de qué podíamos hacer para ganar dineritos, pero la verdad es que mucha gente nos dijo, sí, ya entiendo que esto se puede hacer, pero ¿cómo arranco? Entonces justo hoy venimos a hablar un poquito de cómo arrancar un blog y bueno, aquí estamos para que ustedes puedan aprovechar esta información y por supuesto la invitación es que hagan todas sus preguntas para que aprovechen el espacio que tenemos preparado por ustedes esta noche, así que de verdad que estamos bien contentos de que estén aquí. Bueno, por ahí nos están diciendo que somos el dúo dorado y somos el dúo negro, pero estamos, estamos. Qué bueno que están aquí. Estoy haciendo por ahí unos arreglitos para poder empezar entonces con la información de esta noche. ¿Qué cosa está dicha a ti? Porque, ajá, yo te he dado lo que me he dejado hoy. Sí, a mí me han estado preguntando muchísimo eso. Este, mira, voy a aprender, esto es un curso, miren, y como les dije ahorita, ¿no? Los Meetups son actividades informales en donde compartimos información. Así que si es tu primer Meetup, aprovecha y pregunta. Esto es como si fuera una asesoría. Ahora yo trabajamos con esto y cobramos por esto, pero los Meetups son completamente abiertos, completamente gratuitos, así que aprovecha si tienes preguntas. No es un taller como tal, pero vas a tener muchísima, muchísima información que normalmente no consigues por allí en algún tutorial. Y lo importante es que puedes hacer tus preguntas totalmente abiertos. Así que esta es una gran duda que mucha gente tiene, no solamente con este tema de los blogs que me han preguntado mucho, sino con muchos de los temas que normalmente uno hace en un Meetup. Yo también asisto a otros Meetups que no organizo yo. Y la gente siempre pregunta eso. Oye, tengo duda de este tema. Oye, ¿cómo hago? Oye, quisiera que hicieran un Meetup en mi ciudad. Eso también es importante saberlo. Si no hay Meetups en tu ciudad, tú puedes organizarlo. Exacto. ¿Ok? Ponte en contacto con nosotros y nosotros te damos las indicaciones para que te postules como organizador de un Meetup en tu ciudad. ¿Sí? Además que es súper chévere estar haciendo actividades como esta. Se las recomiendo muchísimo. Por ahí es de ano, muchísima más gente. Y bueno, vamos a ponerles entonces la presentación en grande para que ustedes lo vean. Ya los van a estar viendo por aquí, pero los vamos a dejar un ratico. Sí. Así que ya vamos a poner la presentación bien grandota para que ustedes puedan ver toda la pantalla. Bien. Vamos a activarlo. Ah, ahí está. Maximizado. Y listo. ¿Cómo iniciar tu blog? Bueno, aquí estamos. Les presento a esta muñecota que me acompaña hoy. Formalmente. Ahora, ahorita, como ven, es community builder, asesora de negocios digitales, es amante de la lectura. Tiene un club de lectura buenísimo. Si te gusta la lectura, escríbele ahora por privado para que te de las coordenadas de eso. Es bloguera y por eso está aquí compartiéndonos un poco de sus conocimientos. Es podcaster, es conferencista y además es embajadora de marcas con propósito. Si tienes alguna marca o alguna comunidad y te gustaría que te ayudaran a difundirla, esta es la persona. La pueden contactar por todos sus medios digitales como AuraBritoSM o por su sitio web AuraBrito.com. Y además, aquí está este caramelo. Mira, hoy viniste, bueno. Es viernes, estoy alegre. Sí, sí, estás alegre, súper alegre. Bueno, voy a presentar yo al caramelo, según él. Miren, ahí está Rubel, bueno, Rubel también tiene muchísima experiencia como bloguero y podcaster. Tiene más experiencia que yo. Él fue el que me trajo a este mundo al lado claro de la fuerza, diría por ahí. Así es. También es asesor de social media marketing, también es consultor, facilitador, es un networker. Si ustedes quieren aprender cómo hacer networking, bueno, aquí está la persona con la que pueden consultar, speaker y entusiasta del software libre. Así que, bueno, él tiene su propia comunidad social media sin censura y también maneja junto conmigo muchísimas otras comunidades, participa en muchísimos otros eventos de este tipo. Y además, bueno, aquí está como colaborador acá en los meetups de WordPress antes de los altos. Así que estamos bien contentos de estar por aquí con ustedes. Así es. Ahora la pregunta. Si queremos leer sus comentarios. ¿Ya tienes un blog? ¿Quiénes de los que están escuchándonos tienen un blog? ¿Y quiénes quieren empezar? Es importante eso. Por ahí leo a Scarlett, leo a Yodita, a Alfredo. Dejen sus comentarios. ¿Ya ustedes tienen un blog? Porque, bueno, en función a eso también probablemente ustedes ya tengan algún recorrido y probablemente los que estén en cero no sepan nada. Entonces probablemente tengan otras dudas distintas. Entonces es importante que nos dejen, que nos dejen por ahí sus comentarios. Cuéntenos por los comentarios. Cuéntenos, miren, por ahí nos están diciendo que somos par de caramelos tropicales. Me da mucha risa. Pero cuéntenos en los comentarios si de verdad ustedes tienen esa intención. ¿Qué fue lo que nos trajo a este Meetup esta noche? Precisamente porque también de eso se trata. Así que cuéntenos un poquito. Nos vamos leyendo. Bien, vamos a avanzar. Antes de empezar, y luego vamos a leer sus comentarios. Es bien importante que esto de abrir un blog no sea algo al azar ni por moda. Se los dice alguien que empezó un blog y me gustaría escuchar un poco la experiencia de Aura. Pero yo cuando empecé con mi blog, con mi primer blog por allá en 2010, yo empecé porque tenía la necesidad, la inquietud de escribir. Yo quería escribir. Yo no pensaba en posicionamiento, en SEO. Yo no pensaba en monetización, en comunidades, en newsletter, en plugins. Yo no pensaba en nada de eso. Yo lo que quería era, oye, mira, yo tengo cosas que decir y me gustaría plasmarles en internet. Ni siquiera sabía lo que era un blog. Bueno, investigando, bueno, vi que existía WordPress, que existía Blogger, que existía Tumblr, etc. Pero así fue que empecé. Yo, la verdad, es que después, cuando me fui perfeccionando en esto, dije, ah, bueno, pero es que obviamente empecé, digamos, por hobby. Pero es importante que ustedes tengan claras esas preguntas. Ahora, ¿cómo empezaste tú? No, bueno, yo lo conté en el mito pasado que yo no tenía ni idea de cómo era un blog. De hecho, yo siempre digo que a mí me da mucha risa hoy en día, después que tengo tantos años de experiencia, porque yo antes pensaba que era un blog como un blog de notas. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué es todo esto? Y siempre digo que Rubén me trajo a este lado de la fuerza, precisamente, porque fue quien me dijo a mí, ¿a ti qué te gusta escribir? ¿Cómo es que no tienes un blog? ¿Sabes qué es? Y me empezó a mostrar esto. Y yo empecé con un blog en Blogspot. Así que empecé por esa guía y hablaba allí de cosas que me pasaban, experiencias y cosas que me pasaban. Luego, bueno, conocí WordPress. Y, bueno, ahí fue donde empezó realmente la magia, ¿no? Fue cuando dije, ah, no, pero es que mira, o sea, esto que yo sabía era como la introducción al mundo del blogging. Y este es como la parte más seria del mundo del blogging. Entonces, ahí es donde quizás me enamoré más de la actividad bloguera. Y hoy por hoy, bueno, tengo un montón de años. Yo decía justamente en una actividad de ayer que ya pude tener 10 años o ya los cumplí. La verdad es que no los recuerdo bien, pero estoy bastante cerca de eso. Y han sido unos años bien satisfactorios, porque no solamente escribo para mis blogs, sino que también tengo un blog comunitario. Tengo el blog de mi comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela. Escribo para otros blogs. He tenido la oportunidad de monetizar este talento también con otras marcas. Entonces, es un, digamos, un catálogo de posibilidades que se han abierto gracias a que en algún momento tuve una curiosidad y también aproveché una oportunidad. Porque también de eso se trata un poco, ¿no? De que uno aprovecha las oportunidades y que si tú tienes un talento, bueno, veas qué puedes hacer con eso. Y a mí me gusta mucho lo que ha pasado en estos años. Y justamente le decía yo ayer a mi staff de blogueras colaboradoras, porque hoy en día puedo dirigir también un propio staff, que estas son oportunidades únicas. Que la manera en que nosotros crecemos cuando decidimos tener un blog es increíble. Bueno, a ver qué dice por ahí Scarlett. Mi novio me ayudó a registrarme y a comenzar a transcribir en WordPress todos mis escritos de cuaderno. Genial. Bueno, yo también empecé escribiendo en un cuaderno de Scarlett. Hoy por hoy, bueno, tantos años después, puedo decir que qué bueno que escribí en un cuaderno, porque eso te da el inicio de la estructura para escribir en digital. Así que ya tienes un camino andado. Así que lánzalo. Mira, Alfredo dice que él empezó con Blogger, pero que ahorita sus páginas no tienen blog. Y Yodita dice que muchos empezamos con Blogspot. Tú empezaste ahora con Blogger también, con Blogspot. Es lo mismo. Y yo también empecé con Blogger, sin duda alguna. Pero yo siempre digo esta frase, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Sí, sí. En el mundo del blogging es así. Cuando empecé con Blogspot o con Blogger, wow, qué chévere, qué fino. Muy fácil, la verdad es que es muy fácil. Pero cuando descubrí WordPress dije, no, esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Por ahí está Edison y dice, yo tengo un blog. Está preguntando. Estoy aquí para aprender con este team. Bueno, Edison hace la pregunta. Bueno, hablando de preguntas, Edison, vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a empezar con ese blog. No, la primera vez. Fíjense, es importante esto. ¿Qué quieres aportar con tu blog? Eso es muy importante. ¿Qué quieres? ¿Quieres promocionar productos y servicios? ¿Quieres atraer clientes potenciales? Probablemente tienes una marca, tienes una tienda, tienes un negocio, vendes algo. ¿Quieres obtener visibilidad y visitas? Porque quizás tienes alguna comunidad y quieres que la gente llegue, que la gente lo vea. ¿Quieres eso? ¿Crear una comunidad? ¿A quién va dirigido? Esto es súper importante. ¿A quién va dirigido? Hay gente que dice, no, yo le escribo a todo el mundo. No, es mentira. Es mentira. No le escribimos a todo el mundo. Hay gente que es fanática. Escribimos a todo el mundo, ni a veces tenemos el conocimiento técnico para escribir de todos los temas. También esa es otra cosa que debemos considerar. Aunque, aunque la experiencia me dice que uno lo aprende muy bien con la práctica. Con el transcurrir de los años y sobre todo con el ejercicio bloguero, uno lo aprende. Pero también tienes que estar como bastante claro al principio para que no te frustres mucho. ¿Por qué pasa? Pasa mucho que uno al principio no sabe como qué hacer y si las cosas no salen bien, dicen, ay, esto no es para mí o algo. Lo cierto es que gracias a estas preguntas, tú puedes definir por dónde van a ir los tiros. ¿Por qué? Porque más adelante vas a ver las otras cosas que tienes que hacer y te vas a dar cuenta que cada una de esas cosas que tienes que hacer se conectan con estas preguntas. Si tú no te haces estas preguntas, probablemente tú vas a pasar a la fase siguiente y cuando estés en la fase siguiente vas a estar, como digo yo, como pajarito en grama. Así mismo es. O tirando flechas, porque, bueno, pero quiero hacer esto, pero, ay, pero es que yo no sabía porque no lo definiste primero. Tienes que hacerte primero esas preguntas. Es bien importante. Así que vamos a verlo. Otra de las cosas que tienes que entender es bien qué es lo que quieres. Fíjate que algunas de las cosas que puedes estar teniendo en mente sea compartir tus experiencias, tus gustos o tus aficiones. Fíjense que hay gente que se ha hecho muy, pero muy, muy famosa teniendo un blog de estilo de vida. Bueno, y ahí cuentan todo lo que les pasa, echan todos sus cuentos y ponen al servicio de otras personas sus experiencias. Entonces, esto los ayuda muchísimo. Incluso si tú eres un profesional y quieres poner al servicio de otros tu experiencia profesional, también con un blog lo puedes hacer. Otra de las cosas, bueno, plasmar, como te estoy diciendo, esos conocimientos que tú tienes. Bueno, quizás tú eres especialista en algún área en específico y dices, bueno, yo quiero crear un espacio precisamente para que la gente sepa qué tengo yo para decir. Y créanme, una de las cosas que yo he aprendido en estos años es que ahí afuera, detrás de la pantalla o al frente, como lo quieras ver, hay mucha gente que va a estar interesada en lo que tú tienes para compartir. Entonces, si ustedes están teniendo esta inquietud de empezar con un blog, lo mejor que pueden hacer es empezar. Exactamente eso. Entonces, es buenísimo eso. Otra de las cosas, quizás tú quieras dejar tu registro de pensamientos, situaciones personales. Como yo les dije en mi propia experiencia, fue así. Yo contaba cosas que me pasaban a mí y eso me servía quizás como para hacer no solamente el ejercicio, sino para vaciar la mente, sacar muchas cosas que yo tenía en mi cabeza y ponerlas allí en un espacio y que eso quedara por lo menos almacenado y quizás en un orden cronológico. Entonces, eso te sirve muchísimo para lo que hice en la pantalla, que es rellenar esas ideas, tener unas opiniones y precisamente saber saber qué puedes hacer y qué puedes brindarle a otro. Y, por supuesto, mucha gente también tiene un blog como un hobby. Hay gente que le encanta escribir, que dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero dedicar a esto. Entonces, dice, bueno, voy a aprovechar de tener un blog que va a ser mi nuevo hobby y, bueno, le sirve. También le sirve. Y hay gente que, bueno, simplemente lo tiene para hacer catarsis. Creo que ese es más o menos el estilo del blog que tenía Roosevelt inicialmente. Yo me moría de la risa porque yo decía, bueno, él aquí realmente se queja de todo y de nada y echa todos sus cuentos y plasma sus opiniones. Y yo decía, oye, pero funciona sacar de la mente lo que uno tiene a través de un blog. Entonces, está buenísimo. Miren, leo por ahí lo que dice. Por ahí nos saludan, Jürgen, Nela, que se unieron. Gracias por estar aquí, Jodita. Yo tengo mis blogs por temas en función a pasiones, pero también como una tarjeta de presentación como creador de contenido para que otros conozcan mi trabajo. Totalmente válido. Totalmente válido que lo tengas de esa manera porque siempre va a funcionar para los demás. Y dice Jodita, también es muy útil para demostrar tus conocimientos y experiencias para futuros clientes, pero también para ayudar a otros a iniciarse en un tema. Mira, con eso que dice Jodita, además voy a aprovechar de comentar que yo siempre le digo eso a las personas en asesorías y en cursos, cuando veo personas que dicen, yo quiero ser copywriter, quiero ser redactor o editor. Y también veo gente, también veo gente que dice, oh, le ofrezco servicios de copywriter. Y yo, por probar, simplemente por hacer estudio social, yo les pregunto, ¿cuál es tu blog? No, no tengo blog, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. No, señores, no puede. O sea, quítense esa excusa de la cabeza. Si tú de verdad te quieres postular como redactor, como copywriter, como generador de contenido, la mejor carta de presentación, como lo dice Jodita por ahí, es que tú muestres tu blog. No importa que tú hables allí de comida mexicana, que hables allí de sexo, que hables allí de historia contemporánea de Guatemala. No importa. Lo importante es que tú tengas un espacio donde la gente pueda ver cómo es tu ortografía, cómo es tu estilo, qué herramientas usas, qué recursos audiovisuales, de cuáles recursos audiovisuales te vales. Es decir, todos esos elementos que utiliza para que la gente diga, ah, no, bueno, mira, esta persona de verdad es especialista en el área de cripto y está solicitando trabajo en el área de cripto. Esta persona tiene experiencia. Así que es muy importante como carta de presentación. Sí, exacto. Validar lo que tú sabes hacer a través de tu blog siempre va a ser una buena idea. Y yo se lo recomiendo mucho a la gente por lo que dice Roswell. Ok, soy bloguero. Puede ser que tú estés escribiendo para miles de blogs, pero si no tienes cómo demostrar eso, pues queda la cosa ahí como a medias. Entonces es importante que también te asegures de empezar a tener tu propio espacio. Vamos a ver ahora las ventajas de tener un blog. ¿Hay ventajas al tener un blog? Ahora, ¿tenemos ventajas cuando tenemos un blog? Bueno, yo digo todo sí, pero me gustaría como utilizar esta frase que siempre la había querido. Sí a todo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Mira, obviamente que hay ventajas y yo le voy a decir una que no está en las láminas porque se me acaba de ocurrir. Chapeas. Ah, mira. Chapeas. ¿Por qué? La gente dice a veces, no, es que yo tengo mi cuenta de Instagram, pero ahí me la cerraron. Bueno, tú tienes un blog. Tú tienes un blog. Ese contenido es tuyo, eso no te lo van a cerrar, eso no te lo van a quitar, eso no te lo van a bloquear. Y chapeas con eso. Qué bien se escucha cuando le dices a la gente, visita mi sitio web, socialmediaisincensura.com, que yo escribí ahí un post en enero de por qué tal cosa, tal cosa y tal cosa. Exacto. Es distinto. Es demasiado sabrosito. Miren, cuénten quienes están por ahí que tienen blog, cuáles ventajas han visto ustedes desde que tienen su propio espacio, porque sé que varios de los que están conectados que ya dijeron que tienen sus blogs, seguramente le han sacado punta a esto de hacer este ejercicio bloguero. Entonces, cuéntenos por ahí. Mientras, mientras estas personas vean los comentarios, vamos a ir viendo cuáles son esas ventajas. Ahora, cuéntanos. Cuéntanos, hay un montón. Y hay muchas más, pero bueno, hablemos de estas. Miren, bueno, dijimos algo que es bastante básico. Ahí tienen en pantalla unas cuantas, pero bueno, vamos a ir repasando por encima de eso y también con la experiencia que nosotros traemos. A mí una de las cosas que me ha ayudado o como ventaja es poder validar precisamente lo que estoy haciendo, que sería en la lámina el segundo punto, que es darme a conocer. O sea, cuando la gente, tú le dices, bueno, soy bloguero, inmediatamente me viene la segunda pregunta, ¿cuál es tu blog? Entonces, eso que tú dijiste, Rubén, inicialmente, de que puedes chapear, digamos, es muy válido. No sean blogueros sin blog, por favor. Sí, no sean blogueros sin blog. ¿Puedes ser un bloguero sin blog? Sí, si estás haciendo el ejercicio, sí, pero siempre va a venir esa segunda pregunta, ¿cuál es tu blog? Entonces, siempre vas a poder demostrarlo teniéndolo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este evento y diciéndoles, mira, anímate a tener tu espacio. que además, y lo vamos a ver más adelante, que eso me da pie a comentar el mal del bloguero, que tú ayer lo estabas hablando en tu actividad. Y es que es muy cierto. ¿Por qué chapear con el blog y por qué mostrarlo y compartirlo cuando la gente, yo les digo, yo cuando me presento a alguna actividad que hago networking, yo me presento. Yo soy bloguero y podcaster, porque es lo que hago. O sea, yo no me presento como tiktoker, yo no me presento como instagramer, yo soy bloguero y podcaster. Pero es importante eso, que tengas tu blog, porque si tú no eres constante con tu blog, y por eso digo que lo vamos a ver más adelante, si tú, la última vez que escribiste fue en 2019, antes de la pandemia, eres un bloguero con un blog muerto. Entonces, ojo con eso. Si tú de verdad quieres tener esa chapa de bloguero, tú tienes que estar activo con tu blog, tienes que tener contenido constante y frecuente. Entonces, es bien importante eso. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente es hablar con el ejemplo, es decir, modelar con el ejemplo. Continúa ahí ahora con esas comentadas. Y que justo con lo que también las pantallas tienen toda la relación, porque eso se trata precisamente, uno, de convertirte en un referente en el área que tú estés incursionando, y luego, que vas a poder generar esa confianza en la audiencia y en las marcas con las que quieras trabajar, porque estoy segura que muchos acá quieren tener sus espacios y también quieren monetizar sus espacios. O por lo menos como gente que hemos conocido que vive exclusivamente en lo que es su blog. Entonces, si esa es una de tus intenciones, pues tienes que empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. Este, digamos que es un rol en donde nosotros necesitamos más que motivación, disciplina. Entonces, es importante que también nos llevemos eso como quizás tarea para la casa. Sí, bueno, quiero ser bloguero, sí, yo quiero empezar a hacer esta actividad, pero, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente en este punto? Entonces, fíjense que Rubén les está diciendo algo bien interesante, que es el tema de la constancia. Y la constancia se da cuando nosotros tenemos disciplina. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan. Otra de las ventajas es que a mí me encanta siempre estar monitoreando cuál es el posicionamiento que tengo en los buscadores. Eso siempre es bueno porque, bueno, si tú apareces en las primeras búsquedas tienes mayor posibilidad de que la gente te consiga rápidamente, que seas un referente y que las marcas con las que quieras trabajar se interesan en ti y sobre todo si tú quieres también ser bloguero de otros espacios, pues, esto es algo que te ayuda muchísimo para decirle a la gente, mira, este es mi posicionamiento, esto es lo que yo hago, e incluso si tú quieres traer gente a tu blog, quieres traer marcas a tu blog que te paguen a ti por lo que estás haciendo, el posicionamiento termina siendo importantísimo. De hecho, voy a comentar un poquito lo de la experiencia de este tibial que estaba haciendo justo ayer con mi staff y yo les decía a ella, fíjense que hemos estado implementando estrategias que nos permitan tener mejor posicionamiento. El posicionamiento no es solo para mi blog que termina siendo el blog de una comunidad, sino es para cada uno de los autores que están dentro de ese blog. Si esos autores, además de hacer el trabajo de colaboración, están haciendo un blog, como es el mío, por ejemplo, hacen lo propio en sus blogs, ese posicionamiento empieza a ser cruzado, entonces termina siendo una ventaja, empieza a generar tráfico de manera bidireccional. Entonces, díganme ustedes si esto no es maravilloso. Y es parte del chapeo también, cuando la gente te busca y tu página web o tu blog aparece allí de primero. Mire, voy a leer unos comentarios antes de que sigamos avanzando. Dice Alfredo, aún no tengo espacio, pero veo que la parte positiva, además de monetizar por narrar un gusto, es la mejora constante al transcribir. Totalmente. Cuando tú empiezas a tener un blog, Alfredo, vas a ver que los errores se minimizan muchísimo. La práctica hace que los errores se minimicen. Entonces, esto es fantástico porque, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Totalmente. Miren, por ahí está Yura que nos comenta. Lo cool del blog es que no tienes que hacer como en Instagram, que hay que hacer contenido tantas veces a la semana. Bueno, dependiendo de cuál sea tu estrategia. Esto va a depender mucho. Si tú quieres convertirte en un referente, lo ideal es que sea bastante constante, por lo menos en el inicio de tu blog. Una vez que ya tú tienes una comunidad que la gente sepa, que tu audiencia ya sepa, bueno, esto es lo que tengo para ti, por supuesto va a ser mucho más fácil y vas a poder espaciar un poco tu contenido. Pero quizás también un poco en concordancia con lo que dice Jürgen, es no tener que estar tan montado encima de la angustia del algoritmo de otras redes sociales que en lo particular a mí me parece muy, muy cansón. Y dice Jürgen, yo a veces me regalo a mí misma cuando veo metric cool que tengo visitas todos los meses en artículos de mi blog y tengo un mes sin inscribir. Por favor, Jürgen, se dice ella misma. Bueno, sáquenlo por ahí. Esa es otra de las cosas que terminan siendo como ventaja, que nosotros vamos a tener un residual de lo que estamos haciendo en nuestro blog. Hay muchos posts, y Rubén les puede explicar esto porque a él le ha pasado muchísimas veces, donde un post de hace años, hoy en día, todavía te está trayendo tráfico a tu web. Entonces, es importante que también nosotros consideremos no solamente eso como la práctica, sino que entendamos que mucho del trabajo que estamos haciendo aquí también termina siendo acumulativo. No sé si lo están viendo de esa manera, pero es una ventaja grandísima. Es un rastro digital. Fíjate con lo que comenta por ahí Scarlett, ¿no? La cultura del blogging es un mundo tan diverso que parecieran personas intelectualmente diversas al resto de aquellas que están en otros medios digitales. No es que pareciera, Scarlett. Es que de verdad lo somos y no es aquí por echarme ni nada, pero es que el trabajo del blogging, el que bloguea de verdad profesionalmente, incluye, como dijo ahora, disciplina, incluye conocimiento de herramientas, incluye capacitación e incluye muchísima lectura y la lectura es investigación y que eso, por supuesto, te genera conocimientos de cosas que quizás antes no manejabas. Bien sea, aunque tú escribas de recetas, cuando tú dices, bueno, mira, ya escribí de todas las recetas de Venezuela y ahora que me toca, bueno, recetas de Colombia, te toca investigar y te toca leer, ya eso te hace intelectualmente más poderoso o más fuerte o más grande porque tienes un conocimiento nuevo con el que antes no contabas. entonces, sin duda, si somos intelectuales, si nos nutre, por supuesto que el bloguear nos nutre. Y bueno, vuelvo otra vez con el comentario de Júri, que de verdad que un blog te permite también crear una comunidad y esto ha ligado directamente a lo que por lo menos yo hago profesionalmente. Entonces, a mí me encanta mucho tener un espacio donde la gente pueda llegar o pueda llevarse algún tipo de conocimiento pero también puede entender que es un espacio donde puede aportar, donde se puede quedar y muchas otras cosas. Entonces, siempre va a ser como ventajosa esa parte también. Y bueno, lo que a todos nos gusta es el billete, señores. Ustedes con un blog van a tener la posibilidad de monetizar no de una sino de muchísimas formas y si no tuvieron la oportunidad de estar en el Meetup pasado, creo que ya está colgado, pueden ir a ver todas las formas que les dejé por allá de cómo monetizar un blog, cómo ganar platica. Es correcto, aquí mismo en este canal de San Antonio de los Altos WordPress Meetup está el Meetup anterior que ahora nos explicó eso, nos contó de forma magistral cómo monetizar un blog. Bueno, sigamos viendo ahora por dónde empezar, ¿no? Quizás esas personas que están así como que bueno, ajá, por ahí puso Scarlett, es mi motivo de iniciar, pero ¿por dónde empiezas? Por ahí Scarlett tiene una ayuda que tiene al novio que quizás la va a ayudar, pero bueno, yo cuando empecé no tenía novio, era yo solo contra el mundo. Si hubiese tenido novio me voy a hacer preocupado. Bueno, pero lo cierto es que es eso, muchas veces eres tú solo contra el mundo, muchas veces eres solo y no sabes por dónde empezar, qué hago, qué cosas hago primero, así que aquí vamos a ver una hoja de ruta que lo importante es que no es complicada, pero eso sí, es como una receta para hacer galletas, no la cambien porque si no el resultado final no va a ser la galleta esperada. Entonces, primero que nada, primero que nada, tienes que tener claro ese nicho, ese tema de qué vas a escribir. No digas, ay no, como yo escribo y como yo tengo una buena ortografía porque me lo dijo mi maestra de cuarto grado, yo voy a empezar a escribir de lo que sea. No, no, tú tienes que tener claro el tema de qué vas a escribir. Vas a escribir sobre Instagram porque te gusta y te apasiona Instagram, dale, especialízate en Instagram y eso te va a llevar a hablar de marketing, de estrategia, de posicionamiento, de tecnología, etcétera, etcétera, quieres hablar acerca de literatura porque te gustan los libros y todo eso, buenísimo, pero es claro, es muy importante que tengas claro ese nicho al cual vas a pertenecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar, por supuesto, el resto de cosas que vienen en la ruta. Ahora, algo con esto, con el nicho que quieras comentar. Sí, que no nos convirtamos en un todero, sobre todo en el inicio del blog. es importante que nosotros tengamos un tema al cual apuntar cuando estamos arrancando. Eso nos hace más fácil el trabajo a nosotros sobre lo que vamos a redactar, pero también le hace más fácil el entendimiento a la audiencia sobre qué va a conseguir en tu espacio. ¿Por qué te digo esto? No significa que tú no puedas ampliar los pilares de contenido dentro de tu blog. Sí lo vas a poder hacer, pero como dice Roosevelt, si tú estás apenas iniciando, mi recomendación es que tú empieces por ese nicho específico. Voy a volver al ejemplo. Yo hablo mucho del blog de Emprendedoras Digitales de Venezuela porque es un blog que tiene todas estas características y ha pasado por una serie de mutaciones a lo largo de varios años. Entonces, cuando nosotros empezamos, sabíamos y teníamos claro que íbamos a hablar de temas para mujeres. ¿Qué tipo de mujeres? ¿Todas las mujeres? Sí y no. Depende. Entonces, nosotros empezamos a evaluar a cuáles mujeres realmente nosotros les queríamos hablar. Entonces, decidimos, bueno, vamos a hablarles a mujeres dueñas de negocio, emprendedoras o envías de emprendimiento. Entonces, ya ahí cerramos un poco cuáles eran los temas que posiblemente iban a estar al inicio del blog. Entonces, esto nos hacía la vida más fácil. No, y es que fíjense algo ahora, y ustedes muchachos que están conectados, es distinto que tú vayas a empezar como bloguero solo, que tienes la inquietud de generar contenido, te gusta, quieres escribir, que tienes ideas que plasmar, etcétera, etcétera, a un blog colaborativo como el de Aura, que tiene cuatro años funcionando y tiene más de 30 mujeres ahí. ¿Cuántas blogueras colaboradas tienes? Hoy son fijos 17, pero hemos tenido, dependiendo de la época del año y de algunos sectores, hemos tenido 30, 35, 40 mujeres escribiendo aquí. Entonces, ¿qué sucede? En un blog así de multi, multi usuarios, ¿ok? Cada uno de esos usuarios puede especializarse en un tema. Entonces, ¿qué pasa generalmente en este blog? Entonces, eso ya se convierte en una revista digital en donde vas a recibir muchos temas. Eso sigue siendo un blog, pero fíjate que es un blog con muchos blogueros, con muchas ideas, con muchos tópicos, con muchos nichos. Por supuesto, todo enfocado en el tema femenino, la mujer y el emprendimiento. Pero cuando eres tú solo contra el mundo, entonces, por supuesto, se lo resumo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, enfóquese en uno o dos tópicos o nichos o temas que ustedes puedan manejar. ¿Sí? Bien, el siguiente punto de esta ruta es bien importante que estés claro con el hosting y el dominio. Y aquí yo voy a plantear una pregunta mientras aprovecho de tomar agua. ¿Están claros con el tema del hosting y el dominio? ¿Saben qué es un hosting y un dominio? ¿Saben qué es eso? ¿Sabes cómo escoger el hosting para Blogspot? ¿Sabes cómo un hosting para WordPress? ¿Qué hosting utiliza WordPress? ¿Qué hosting utiliza Blogger? ¿Cómo es eso del dominio? ¿Estás claro con esto? Es bien importante esto. Es muy importante esto. Voy tomando agüita mientras lo escucho. Mientras ustedes Bueno, lo leo. Mientras ustedes escriben y Roosevelt toma agua. No dejen que esto se convierta en el cuento de la cripta de sus blogs. Esto me pasó. No lo estoy diciendo porque, bueno, necesitamos saberlo porque sí o porque es un capricho de Aurel y Roosevelt que lo quisieron traer a la mesa esta noche. Ya a mí me pasó. Yo no sabía de esto al principio, no tenía tanto conocimiento y yo perdí, señores, tres años de blogueo porque perdí mi blog completico y no tenía nada, no tenía respaldos, no tenía nada y eso fue digamos casi casi la muerte de mi blog porque yo estaba que decidía no escribir más cuando eso me pasó y esto me pasó hoy lo puedo decir con tranquilidad y me sirve para explicarle a la gente por desconocimiento. No sabía qué era el hosting, no sabía qué era el dominio, no sabía cuáles eran las mejores empresas y esto hizo que por supuesto escogiera cualquier cosa y escoger cualquier cosa siempre te termina siendo una especie de suerte. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces, bueno, fíjense que no voy a explicar aquí el tema del hosting y dominio, no han dejado por ahí preguntas, entonces entiendo que manejan estos conceptos. Pero ¿por qué es importante esto y cómo se conecta con las preguntas que estaban al principio, por dónde empezar? Bueno, porque si tu blog es de hosting, perdón, tu blog es de hobby, quise decir, tu blog es de hobby, quieres hacer catarsis, quieres subir allí las fotos de tu viaje con la familia de vacaciones, etcétera, probablemente no necesites hacer una gran inversión en hosting y te sirva un hosting gratuito, te sirva un blog gratuito como wordpress.com, como blogspot.com o blogger.com o tumblr.com, entonces tienes ahí hosting y dominio y tu dominio va a llamarse mi blog de viajes .wordpress.com, ese es tu dominio, tu nombre de tu blog y está bien porque no es una intención comercial ni es una marca ni es un proyecto que pienses que vaya a crecer, pero, pero, si ya tú de entrada al principio cuando te planteas la situación de que bueno, mira, quiero tener un blog porque yo quiero vivir de esto, quiero hacer un negocio de esto, quiero agregar el blog corporativo a mi marca, a mi empresa, a mi iniciativa, etcétera, entonces ahí sí tienes que plantearte seriamente la inversión de un hosting pago y un hosting bueno y por supuesto si vas a pagar un hosting debes pagar dominio, es decir, pagar tu dominio, tu nombre para que diga así hermoso como dice el de Aura, aurabrito.com que es distinto aurabrito.com a aurabrito.wordpress.com que empecé así, ojo, y yo también empecé así, todos empezamos así, cuando empezamos por hobby, cuando empezamos novatos, pero cuando aprendemos y decimos, oye, yo quiero que mi marca tenga una página .com y yo quiero tener ya mi propio hosting y ya quiero tener toda la administración y todo el tema, ahí la cosa se empieza a poner interesante y es bien importante aquí y con este avanzo, es bien importante aquí tener clara la diferencia entre wordpress.com y wordpress.org ¿están claros con eso? Si no están claros dejen por ahí el comentario, avanzamos. Bueno, viene ahora muy importante en esa ruta del bloguero, en esta receta, la personalización, esa foto se parece a ti, Aura, rosadito, moradito, se parece a lo que hace, se parece a lo que hace, sí, y es importante esta parte, ¿por qué? Porque esto tiene que ver, el blog no es solamente escribir, muchachos, el blog no es solamente escribir, yo pensaba al principio que era así, pero después tú te das cuenta que tienes que hacer un blog responsivo, un blog fácil de navegar, un blog que tenga las llamadas a la acción claras, botones claros, enlaces claros, para que la gente sepa y haga lo que tú quieres que haga la gente, entonces es bien importante eso y esto fue lo que a mí me hizo entender que detrás del blog había un negocio o hay un negocio donde puedes ofrecer servicios de diseño web, servicios de asesoría, hay un montón de cosas detrás del bloguero más allá de solamente redactar, pero cuando entiendes el tema de que un blog hay que personalizarlo, ponerle tus fuentes, ponerle tu logo, ponerle tus colores y eso es tu branding, es tu marca y entonces la pregunta del millón, ay Rubel, pero es que yo no tengo marca, ok, antes de tener una marca, antes de tener un blog debes tener una marca y antes de tener una marca debes tener una identidad y de eso ahora sabes bastante. Sí, de hecho a veces nos da como miedito y ya vamos a leer los comentarios que están dejando por ahí, a uno le da como miedito porque dice, oye, tengo que hacer todo este trabajo antes de comenzar, entonces, ¿para qué me dicen que arranque de una vez? Tú vas a poder comenzar sin esto, sí, pero va a llegar un punto en que cuando tú quieras crecer dentro del mundo del blogging vas a tener que hacer esto sí o sí, entonces es importante o nuestra recomendación siempre va más o menos enfocada en que si vas a hacer un trabajo que lo hagas desde el principio de una vez, esto te ahorra muchos dolores de cabeza, sobre todo, bueno, porque a veces no lo tenemos tan claro, entonces usamos una fuente, usamos un color, entonces aquí aparece un carnaval, la gente no te identifica y esto de la personalización como dice Rubel es sumamente importante porque es lo que le va a dar a la audiencia un indicio de qué es lo que se va a conseguir dentro de tu blog, de quién eres tú y a las marcas con las que tú quieres trabajar en el futuro también les va a pasar lo mismo, entonces si una marca o una persona que esté interesada en seguirte llega y no puede comprender cuál es tu mensaje porque recuerden que todo comunica no solamente lo que estás escribiendo, va a ser un poco más complicado que tú puedas entrar en esa audiencia, en cambio si tú haces todos estos pasos previamente va a ser mucho más fácil que las audiencias te identifiquen y por supuesto que tu blog crezca, que tenga visitas y todo lo demás. Por ahí dice Scarlett que está entendiendo lo del hotendomídeo 50% a medida que va leyendo va entendiendo pero poco a poco que sigue escuchando y Nela dice que no está clara sobre el punto del hotendomídeo. Pero específicamente ¿qué quiere saber Nela del hosting y el dominio? Porque podríamos hacer un meetup solamente para hablar de hosting y dominio. Entonces sí especifica qué es lo que no te queda claro del hosting y del dominio o de wordpress.com y wordpress.br para responderte específicamente. Y fíjense como decía Aura que esto de bloguear no es solamente escribir. Bloguear pasa ya ya van entendiendo que bloguear al principio uno está emocionado ojo no los quiero desanimar lo que quieras animarlos a que entiendan que esto es un trabajo y es un oficio y como tal hay que darle la responsabilidad y la importancia que esto conlleva. Por eso fue que nosotros creamos en algún momento una comunidad de blogueros de Venezuela para que la gente entre en conciencia de que bloguear no solamente me metí escribí una cuartilla y listo. No, no. Esto te implica aprender diseño aprender de tecnología aprender de posicionamiento saber de tendencias saber expresarte saber hacer networking conectarte con otros blogueros hacer guest blogging es bien importante bloguear no solamente escribir y también la parte de la personalización. Así que bueno leo sus comentarios y seguimos avanzando. Por supuesto yo creo que esta es la piedra angular agua del blog un blog que no empiezas a publicar no es blog. Exactamente ahí radica todo comenzar a publicar es lo que dice bueno esta persona o esta marca arrancó a ser bloguero realmente es donde empieza todo y una de las cosas que quizás es muy abrumador cuando vas a empezar es bueno lo estoy haciendo bien yo les decía hace rato que una de las cosas que tiene el blogging que es de las cosas que más me gusta es precisamente que nosotros vamos adquiriendo experiencia a medida que vamos haciendo es la verdad entonces empieza a publicar estoy segurísima y esto te lo digo con todo el conocimiento de causa que vas a mejorar tu redacción que vas a mejorar tu estructura que vas a mejorar tus diseños que vas a mejorar la forma en que difundes tus posts eso va a pasar pero tienes que arrancar porque muchas veces la gente se queda decimos en Venezuela engatillada pensando en tener todas estas habilidades antes de empezar a publicar o esperando el momento perfecto o esperando el momento perfecto el momento perfecto es ya cuando nosotros terminamos esta actividad y tú vayas a una plataforma de blogging abres un perfil y empieces a trabajar ese es el momento perfecto si te quedas nada más pensando déjame esperar a asistir otro a mi top y a otro y a otro y meterme en una clase y esto y aquello te vas a quedar ahí es que pasa muchísimo entonces eso desanima y lejos de ayudarte a que seas un mejor bloguero pues puede suceder que ni siquiera llegues a ser bloguero entonces empieza a publicar ya 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 y esto es lo que te va a crear el hábito y es lo que te va a crear el hábito vas a mejorar sí con el tiempo y con la práctica recomendación en este punto si tú no sabes mucho de actividad de blogging hay comunidades específicas de blogging blogueros de Venezuela la comunidad de wordpress hay muchísimas comunidades donde puedes aprender wordpress y te vas a poner además en contacto con gente que hace esto a diario entonces vas a poder escuchar muchísimas experiencias y vas a poder tomar de ahí lo que conviene para ti otra recomendación si ya tú estás teniendo cierto tipo de experiencia entonces haz tus postulaciones a staff colaborativos empieza a escribir en otros blogs donde puedas tener la experiencia y donde quizás puedas aprender otras cosas que no estás viendo tú solito el trabajo de bloguero es muy solitario pero no tiene que ser así necesariamente hay espacios donde tú vas a poder incluirte pero bueno va a depender todo 100% de ti mira por allí deja Carles una pregunta que dice ¿puedes decirnos sobre los hosting más recomendados? que buena que haces la pregunta y esta es una pregunta bien importante Carles bueno todos chicos porque el hosting es la base de su blog o su sitio web recordemos que un blog es un sitio web es la base de su sitio web y si su blog no tiene una buena base más adelante van a tener problemas como ahora que perdió su post que la página está lenta que la página es seguida que van a subir una foto y no la pueden subir porque el hosting no les deja etcétera etcétera empresas de hosting hay muchísimas y bueno qué bueno que Scar le hace la pregunta las empresas de hosting que patrocinan estos meetups por ejemplo está la gente de Bluehost lo pueden ver en la página de meetup de este meetup Bluehost patrocina este meetup ok también está la gente de Siteground patrocinan este meetup y la gente de Gorbit Social Media también están patrocinando este meetup puedes ingresar a los sitios web de ellos de Siteground de Gorbit Social Media o de Bluehost y allí vas a tener la información del hosting importante para los que estamos en Venezuela que quizás no tenemos tarjetas de crédito no tenemos cómo pagar en dólares etcétera por ejemplo Gorbit Social Media allí puedes pagar tienes otras formas de pago entonces es importante que según tus formas de pago tú veas investigues un poco acerca de los tipos de hosting que hay hay hosting que ya aceptan criptomonedas por ejemplo yo en estos días comentaba por ahí por una comunidad que ya hay hosting que aceptan criptomonedas esa es una muy buena opción mira no tienes criptomonedas ni tienes dólares vas a pagar en bolívares bueno entonces tienes que buscar hosting que acepten bolívares y así sucesivamente entonces sobre todo en las prestaciones también del hosting muy importante muy importante para lo que tú vayas a hacer porque una de las cosas que yo siempre les recomiendo en este punto es que piensen que sus proyectos van a ser escalables que ustedes no se van a quedar como al principio que van a crecer entonces siempre empiecen este oficio pensando en que más adelante van a ser grandes yo siempre pienso eso porque también me pasó por experiencia propia que yo tenía un hosting que no tenía las prestaciones correctas entonces cuando empecé a crecer ya no era suficiente entonces fue más lo que tuve que invertir en ese momento entonces eso también lo puede digamos minimizar si te asesoras correctamente y con estas investigaciones que Rubén les está diciendo así es avancemos entonces ahora sí vamos a conectar un poco con la ruta y esa era la ruta es más se la resumo fíjense se la resumo está cortita y la ruta empezamos por un tema escogemos hostil y dominio personalizamos nuestro blog y empezamos a publicar fíjense que la receta es sencilla pero dentro de cada paso de la receta todas las consideraciones que ya les explicamos y por supuesto es muy importante hacerlo con Wordpress porque si no esto no fuera un Meetup de Wordpress por favor vamos a ver ahora las ventajas de utilizar Wordpress hay muchas plataformas en el Meetup anterior Aura nos hablaba de las muchas plataformas que hay ustedes mismos estaban hablando de que empezaron con Blogspot yo manejé Blogspot yo manejé Tumblr he manejado Weebly he manejado Wix yo conozco un montón de plataformas pero les puedo decir que Wordpress es la que tiene mejores prestaciones y mejores características así que vamos a ver es gratis y el código abierto ¿qué más? es gratis y el código abierto eso es súper importante y por eso les hacía la pregunta de Wordpress.com versus Wordpress.org si tú crees que tu proyecto no va a requerir inversión porque es algo de hobby que quieres hacer porque tienes la curiosidad entonces probablemente te conviene Wordpress.com pero si tú quieres un proyecto que va vinculado a tu marca porque tienes una tienda porque tienes una academia y quieres que bueno los cursos de tu academia tengan además post de blog y todo esto entonces probablemente tienes que hacer la inversión de hosting pero recuerden que sea Wordpress.com o Wordpress.org Wordpress es gratis o sea uno no compra Wordpress uno no compra una licencia de Wordpress ojo con eso nosotros lo que pagamos es un hosting pagamos un dominio socialmediasinscensura.com ok nosotros estamos pagando por eso pero Wordpress es gratis es bien importante eso ok otra característica que me encanta es que es flexible y se adapta a cualquier negocio tú quieres montar una tienda tipo Amazon te lo tengo con Wordpress tú tienes una tienda pequeña de papelería donde vas a vender impresoras engrapadoras y troqueladoras solamente vas a tener esos tres productos te lo tengo Wordpress te sirve tú vas a dar cursos acerca de marketing digital de Instagram y TikTok te lo tengo lo puedes hacer con Wordpress tú quieres tener eres fotógrafo y quieres tener allí tu portafolio para que la gente pueda descargar tus fotos te lo tengo lo puedes hacer con Wordpress Wordpress de verdad que puedes tener cualquier tipo de sitio web otra característica es versátil como les vengo diciendo cualquier tipo de sitio web otra soporta todos los formatos multimedia tú puedes subir tus videos en Wordpress puedes subir tus podcasts en Wordpress puedes subir tus textos puedes subir tus infografías tus diseños tu GIF esto es una gran ventaja porque mucha gente dice hay un blog pero es que yo no sé escribir mucho no, no importa en algún momento vas a tener que escribir pero si tu fuerte no es la escritura sino que lo fuerte tuyo es el audio el podcast en Wordpress lo puedes hacer vas a subir todos tus audios en Wordpress entonces esto es una gran ventaja baja curva de aprendizaje mucha gente piensa no, que Wordpress es difícil es complicado no, está más que demostrado que Wordpress es una de las herramientas más fáciles del mercado actual más difícil es Wix más difícil es Joomla ok hay herramientas más complicadas Wordpress es una de las más sencillas no le tengan miedo al principio bueno otras de las cosas que ustedes pueden ver como ventaja usando Wordpress y aprovechando que Rafael dijo que esa lámina de personalización se parecía a mí es precisamente eso que hay muchísimas opciones de personalización o sea tú puedes hacer que tu blog se vea exactamente como tú quieres que sea entonces eso es una de las cosas que me gusta muchísimo porque bueno tú puedes poner como decimos acá todos los periquitos que a ti te gusten realmente dentro de tu blog y eso termina siendo una gran ventaja porque no te vas a parecer al resto del mundo que tenga un blog otra de las cosas es que Wordpress nos brinda la ventaja de tener un fácil posicionamiento cero en los buscadores entonces esto es fantástico porque además de que como dijo Ruzbel hay una baja curva de aprendizaje si tú tienes ciertos conocimientos de posicionamiento rápidamente vas a poder hacer que tus posts estén en las primeras búsquedas haciendo bueno la parte técnica que corresponde pero Wordpress ayuda muchísimo a esto en relación o en comparación con otras plataformas de blogging Wordpress es una de las que más rápido posiciona otra de las cosas que tiene Wordpress es que es responsive es decir que se adapta a los dispositivos móviles y hoy en día que la gran mayoría de la gente lee desde los dispositivos móviles o se conecta desde dispositivos móviles bueno esto es una ventaja porque realmente tu blog se va a ver bien bonito en esa pantalla bien adaptado y la gente lo va a agradecer esto es una característica que los que somos blogueros y los que somos lectores agradecemos muchísimo y luego bueno el trabajo editorial es bastante fácil porque en Wordpress puedes incluso tener gente que te ayude con esto yo tengo una editora por ejemplo en mi staff y el trabajo se hace muy fácil porque yo le asigno un rol dentro de Wordpress esa persona tiene unas características para poder hacer su trabajo de edición es fantástico y es muy bueno que esto lo pueda hacer en Wordpress esto no me pasaba en otras plataformas y bueno además puedes ver las métricas en tiempo real porque recuerden que lo que no se mide bueno no sabemos cómo ajustarlo o corregirlo en el tiempo y por supuesto también hay una amplia comunidad de soporte que yo les digo señores es una de las más rápidas para solucionar problemas según la experiencia que yo he tenido de verdad hay mucha gente que lo dice los foros de Wordpress son fantásticos y adicionalmente hay un montón de entusiastas que siempre van a querer compartir sus conocimientos contigo bueno para guiarte un poco así es ahora vamos a ver un poquito de esos plugins para el bloguero si estás nuevo con Wordpress debes saber que hay dos conceptos que son esenciales básicos tácitos dentro de Wordpress sobre todo si manejas Wordpress.org el Wordpress con todos los juguetes que digo yo ¿no? es los plugins y las plantillas las plantillas son los temas eso que mencionaba ahora para poder personalizar y darle nuestro toque nuestro aspecto nuestros colores a nuestro blog pero los plugins son esos pequeños programitas que instalamos dentro de nuestra web dentro de nuestro Wordpress para tener funciones adicionales Wordpress es la plataforma que tiene más plugins actualmente en el mercado hay un montón de hecho hay más de 150.000 plugins y hay plugins pagos y plugins gratuitos pero les digo unos plugins gratuitos de verdad que tienen cualquier cantidad si ustedes buscan algo muy muy específico probablemente les tocará buscar un plugin pago o probablemente contratar algún desarrollador que les haga un plugin a la medida esa también es otra opción pero lo cierto es que los plugins son maravillosos veamos aquí les reunimos una lista de los plugins que nosotros consideramos que son esenciales para el bloguero hay muchos más hay muchos más hay muchos más pero estos son los que más usamos y los que recomendamos digamos que son como que básicos así que tomen nota primero Elementor ok que es Elementor Elementor es un builder probablemente hagamos un mito para hablar de Elementor solamente porque Elementor es un universo también aparte y lo amo y Elementor de verdad facilita para esas personas que quizás no tienen mucho conocimiento de lo que es maquetación web Elementor nos lo pone muy muy fácil entonces es un builder es un constructor está Elementor Free y Elementor Pro Elementor Pago pero con el Elementor Free gratis ustedes pueden hacer muchas cosas si ustedes sienten que necesitan más y bueno como ustedes son emprendedores freelancers que son conscientes y saben que deben invertir en ustedes en sus marcas y en sus blogs entonces probablemente invertirán y comprarán el Elementor Pro otro plugin infaltable para el bloguero recomendado Joast SEO o Joast como se pronuncia en inglés Joast SEO es un plugin que ayuda muchísimo porque nos guía nos guía en cómo está nuestro contenido cómo está quedando lo van a leer los buscadores a Google le va a gustar entonces nos da esos tips allí para que nuestros nuestros escritos vayan optimizados para el posicionamiento miren yo digo que Joast es la receta perfecta para saber un checklist no es una receta es un checklist perfecto para saber si lo que nosotros estamos generando a nivel de contenido va a funcionar para la web entonces de verdad que a mí me encanta este plugin siempre lo recomiendo y igual que el Elementor tiene una parte free un Joast SEO free un Joast SEO pro pero con el free créanme que van a poder hacer maravillas y además es un plugin que a mí me gusta mucho porque no solamente sirve para hacer el checklist sino que ya te ayuda a ti a que cuando vas a hacer tus propias redacciones tu propio contenido ya pienses cómo vas a hacer tu estructura entonces te vas a adelantar incluso a eso y esto te ahorra muchísimo trabajo así es otro plugin Updraft Plus como lo vemos allí ese plugin es muy útil para el tema del backup ahora si hubieses conocido este plugin en su momento no hubieses tenido si hubiera sabido si hubiese pasado pero bueno lo que pasó me sirve para poder estar aquí diciéndoles a ustedes que eviten todos esos errores que uno comete como principiante es correcto este plugin está bien este plugin también miren la mayoría de los plugins tienen versión gratis y versión paga ok así que bueno ustedes escogen según su presupuesto según las preguntas que ustedes hicieron al principio y según su marca Updraft lo que permite este plugin es hacer backup es decir hacer una copia de respaldo de su contenido en caso de que bueno se borre en caso de que lo hackeen porque los hostings lo hackean para que sepan eso entonces este plugin lo que hace es que hace backup y nos permite programar esos backup entonces ustedes pueden programar que haga backup todas las semanas o cada 15 días dependiendo del nivel de contenido de su blog o una vez al mes etcétera este plugin es muy bueno para eso del backup mira por ahí nos dice die off que le gusta esa herramienta porque no las conocía y antes de que avances quiero contestar esta pregunta de Anita porque Ana dice cuál debería utilizar los blogueros principiantes el Elementor o el Yoast es que no son lo mismo Ana todos todos los que estás viendo en pantalla los utilizamos los blogueros o sea no es uno o el otro es que estos funcionan para que tu actividad de blogging sea más fácil cada uno de ellos lo que debes utilizar para empezar a bloguear es Wordpress eso es lo que debes utilizar luego estos son digamos adicionales que les puedes agregar a tu blog así es Contact Form como lo ven allí es un plugin hay muchísimos plugins de formulario pero este plugin permite aceptar lenguaje HTML y CSS y ustedes pueden si tienen conocimientos de eso ustedes pueden personalizar sus formularios y es buenísimo porque bueno puedes crear formularios con captcha puedes crear un montón de tipos de formularios distintos con este plugin es uno de los más populares Akismet me encanta este plugin Akismet porque te protege tu blog de spam esa gente que te escribe hola quiere comprar criptomonedas hola gánate un Rolex hola gana 20 mil dólares etcétera este plugin automáticamente filtra y bloquea ese contenido spam que te deja la gente en los comentarios Jetpack esto bueno esto genera un debate en los wordpress pudiéramos hacer solo un mito sobre estas conversaciones porque esto genera debate en los wordpress hay quienes no lo recomiendan porque la verdad que Jetpack es eso es un pack es pesado Jetpack tiene un montón de características de hecho Jetpack yo digo que es como una multierramienta dentro de Jetpack tiene funciones como formulario de contacto tiene funciones como compartir en las redes sociales tiene funciones como corrector ortográfico tiene funciones como optimización del sitio web con las imágenes es decir ese plugin yo lo recomiendo pero ojo hay que revisar cuáles funciones vas a activar yo uso algunas de las funciones de Jetpack sobre todo las que tienen que ver con difusión y vuelvo a poner mi ejemplo de siempre del blog de emprendedores digitales porque nosotras imagínense tenemos tantas blogueras escribiendo adicionalmente tenemos tanto contenido generado en el mes y tenemos tantos espacios digitales donde difundir que Jetpack a nosotros nos facilita mucho el trabajo de difusión entonces esa por lo menos es una característica de este plugin que utilizamos mucho 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 pero como les dice Roosevelt bueno hay opiniones encontradas acerca de esto sobre todo por el peso y porque en algunas ocasiones pudiera dar conflicto con algún otro plugin entonces tienes que tener como un conocimiento técnico básico para saber y ahorita que lo mencionas que venimos hablando un poco de la receta de las cosas que debe hacer el bloguero un bloguero debe difundir conviértase a partir de ahora que ustedes van a ser blogueros en mamá gallina de su blog a qué me refiero con esto que hace una gallina cuando pone un huevo cacarea ¿verdad? bueno ¿qué van a hacer ustedes ahora cuando escriban un post? tienen que difundirlo por las redes y este plugin Jetpack tiene una función muy buena que tú lo vinculas con tus redes sociales y cada vez que tú posteas en tu web esa es una de las funciones una de las múltiples funciones de Jetpack cada vez que tú posteas en tu web él te envía ese contenido te lo envía para la red social que tú hayas configurado para Facebook para Twitter para Twitter etcétera tiene varias opciones no las tiene todas no tiene Instagram ok sabemos que Instagram es una red social complicada pero este plugin te ayuda muchísimo con el tema de la difusión entonces por eso les digo el debate que están teniendo ahí en los comentarios está interesante porque lo que dice Alfredo es que cada una de estas herramientas va a tener funciones distintas por eso es importante que cuando empieces a conocer WordPress empieces a conocer un poco de qué son los plugins como les dije hay más de 150.000 plugins no los conocemos yo no los conozco todos no los vas a conocer todos pero a medida que participes en más Meetups y leas un poco más de WordPress te vas a ir dando cuenta que hay plugins para casi cualquier cosa sigamos viendo más plugins Smash Balloon ajá atención este es el plugin que Aura ama y este plugin les va a encantar porque con este plugin ustedes van a poder poner un carrusel de sus posts de Instagram en su blog donde ustedes quieran al final de sus posts en la barra lateral en el footer donde ustedes quieran van a poder poner un acceso directo a sus posts vayan a la web socialmediasincensura.com en la portada van a ver ahí el Smash Balloon también lo van a ver en emprendedoresdigitales.org en mi web también aurorito.com yo lo uso mucho de hecho y es una de las características que más 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 me piden mis clientes cuando les desarrollo algún blog o algún sitio web porque bueno sabemos que mucha gente está súper pegada con el tema de Instagram y quiere ver su Instagram en todas partes y esta es algo una función que siempre me piden y siempre les recomiendo y uso este plugin que es fantástico y además es bastante sencillo de configurar y se lo estamos diciendo a ustedes a los clientes no se los decimos pero no bueno pero esas son las ventajas de pertenecer a este tipo de comunidades de estar en los meetups y estar en los meetups además que este plugin también tiene dos versiones la versión paga y la versión gratuita pero la versión gratuita es sumamente poderosa completa que te da hasta estadísticas o sea que me encanta y personalizable y el de chat y es otra de es otra de mis mancuernitas favoritas porque este les permite tener un chat bien sea de Whatsapp o de Telegram por supuesto me encanta que incluya Telegram incluso Facebook Messenger y Facebook Messenger también y ustedes pueden tener aquí convertir su blog en un espacio también de atención al cliente directo o sea no tienen que estar haciendo que su cliente pase por muchos espacios digitales sino que desde ahí ya los pueden contactar entonces es una opción adicional al formulario de contacto que ustedes pueden tener también dentro de su web sí y el último plugin que está ahí en la lista el Site Kit by Google me gusta muchísimo porque es un plugin que incluye dentro de nuestro panel de WordPress estas principales funciones de Google que son Google Analytics muy importante medir las métricas de nuestra web de nuestro blog incluye Google AdSense si ustedes están monetizando este plugin con Google Site Kit van a poder ver cómo va la monetización cómo va esta semana cómo van los posts cuál monetizo más cuál monetizo menos y van a poder tener también el Google Search Console esto probablemente les suene a chino mandarín pero si ya tienes un poquito más de experiencia haciendo páginas web es una herramienta de Google para poder medir cómo está el comportamiento de tu sitio web si está rápido si está lento qué sitios qué páginas tienen más visitas desde dónde viene tu tráfico es muy importantísimo y el Google Search Console te permite medir todo eso entonces fíjate que tienes todas esas herramientas de Google dentro de tu web entonces me parece que es un plugin bastante bueno yo lo uso en mis páginas me gusta porque desde un solo vistazo monitoreo todo eso exactamente recomendaciones finales señores se nos está acabando el bitop no cada vez que llega esta lámina no me gusta no me gusta pero bueno como han visto el tema de WordPress de aprender empezar a familiarizarse con WordPress y crear el hábito y la disciplina de ser bloguero como ven tiene su trabajo pero es algo que bueno que se puede hacer si ustedes de verdad se lo proponen sí entonces bueno veamos cuáles son esas recomendaciones que les damos miren escriban de cosas que a ustedes les gusten y que les apasionen ¿por qué les decimos esto? porque cuando estamos inventando mucho cuando nosotros estamos inventando mucho la verdad es que yo digo me gusta decirlo como en tono gracioso pero se nos notan las posturas entonces es importante que nosotros escribamos de algo que realmente conozcamos ahora significa que yo no voy a poder escribir de otra cosa no tú vas a poder escribir de muchos temas yo escribo en blogs de otros temas que no tienen nada que ver con lo que hago digamos de manera profesional o lo que hago en mi día a día pero eso es una habilidad que tú vas adquiriendo con el tiempo entonces por eso es que yo les digo muchísimo que las comunidades de blogs colaborativos o el guest blogging que también lo decía Rupert es súper importante sí miren aquí es importante esto porque si ustedes son blogueros y se van a dedicar al tema al tema de la de la redacción probablemente tú estés en alguna agencia o escribas en alguna web donde te digan oye mira quiero que escribas acerca de cosas eróticas por ejemplo entonces es algo con lo que no es de lo que tú escribes frecuentemente pero si tú estás ofreciendo servicio de copywriting probablemente vas a tener que familiarizarte con esos temas que te estén pidiendo entonces en tu blog personal en tu blog corporativo probablemente vas a escribir esos temas que te apasionan y te gustan pero si de verdad te quieres profesionalizar y decir soy copywriter soy redactor entonces en este caso mira te dicen que tienes que escribir de criptomoneda te lanzas tienes que escribir acerca de la NASA y los cohetes te lanzas tienes que escribir acerca de temas eróticos te lanzas porque bueno precisamente eso es lo que te da fogueo investigación desarrollo personal y profesional entonces fíjense que es como un valor agregado ahí y fíjense que una de las cosas que están viendo aquí en pantalla es precisamente el tema de la constancia a mí me gusta decirles a los blogueros que la motivación es fantástica para arrancar y por ahí decía Scarlett bueno eso es uno de mis motivos para empezar y sé que muchos de los que entran a este tipo de eventos salen emocionados y dicen quiero hacer esto pero 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 la motivación sola no la da o sea no o sea va a llegar un momento que tú no vas a estar tan motivado como para ser constante bueno porque lo puedo hacer mañana porque hoy salió otra cosa porque de alguna manera esto lo puedo resolver otro día o en otro momento y eso hace que caigamos en el mal del bloguero de no ser constantes entonces mi recomendación aquí es sean disciplinados no sabes cómo ser disciplinado empieza por tener un calendario editorial ponte una fecha este día a esta hora tiene que salir mi post y comprometete con esa actividad porque es la única manera de que tu blog salga adelante me gustaría decirles que hay otra receta u otra técnica pero la verdad es que para que un blog funcione tiene que haber constancia y tiene que haber contenido y entonces es importante eso piensa en tu público objetivo se los dije hace un momento y es importante que sepas que si tú te estás dirigiendo a mujeres emprendedoras entonces bueno tienes que saber cuáles son sus gustos tienes que saber cuáles son las horas a las que las mujeres emprendedoras leen bueno en la mañana no porque están pendientes del colegio de los niños y todo eso pero probablemente en la noche sí entonces es importante que conozcas tu público objetivo y sepas qué contenido consume qué contenido quiere qué contenido te pide para que en función de eso bloguees total como dijo Rupert por ahí cacarén hagan mucho ruido de lo que están haciendo con su blog a los blogueros les da mucho pena difundir su blog porque nos atacan inseguridades señores esto es un proceso y uno dice bueno será que le digo a la gente lo que estoy haciendo me irán a leer te lo voy a decir aquí sin anestesia cuando empieces no te va a leer sino tu mamá nada más si acaso porque a mí mi mamá todavía no me lee entonces qué te quiero decir con esto que va a ser muy lento la forma en que ustedes van a tener digamos esa feedback de la gente pero cuando nosotros somos constantes y empezamos a decirle a todo el mundo mira estoy haciendo esto sabías que escribo en este blog tengo mi blog escribí este post y se pongan digamos fastidiosos incluso con eso al principio porque toca ponerse a veces así la verdad es que va a empezar a funcionar hoy en día a mí me da gusto más bien cuando la gente me dice ahora ¿por qué no has escrito? o mira que hoy no ha salido un blog en Emprendedoras Digitales un post en Emprendedoras Digitales de Venezuela o mira ¿dónde puedo conseguir información? o me preguntan directamente en tu blog ¿hay información específica acerca de esto? porque eso me da el indicio de que el trabajo que hemos hecho de difusión está funcionando y aquí les voy a hablar como marquetero implementen muchas estrategias con el tema de la difusión de sus posts porque funcionan pero hay que hacerlas hay que hacerlas porque a veces creemos que es una especie de magia como yo les he dado de suerte y no no es así mira por ahí los comentarios die off dice cerrando acá y probando las herramientas me encanta de eso se trata yo siempre los que están en mi comunidad por ya en Telegram saben que yo me refiero a Wordpress me refiero como a juego yo voy a jugar esto de probar plugins es jugar sí es jugar mira descubriste plugin nuevo vamos a probarlo a ver si funciona voy a instalarlo yo tengo una instalación de Wordpress de prueba en donde instalo el plugin y veo como funciona hago capturas etcétera eso me sirve y por lo menos siempre nos estamos haciendo recomendaciones internas eso es una de las cosas que también les ayuda a las comunidades miren me gusta este comentario de la editor escriban un blog a ver muchas puertas que da grandes satisfacciones profesionales y personales sí miren a mí me gusta mucho cuando ingresamos a alguien al staff de blogueras colaboradoras por lo menos de emprendedoras porque estas mismas blogueras se sienten demasiado importantes y es que lo son o sea lo que ustedes ven en ese blog es el trabajo de investigación y y y el trabajo grupal que se hace en la comunidad entonces es un trabajo no solamente el que escribe sino de la editora también mío que corrijo y reviso del que hace difusión hay un montón de cosas que están inmersas en esto entonces cuando tú perteneces a una comunidad o perteneces a un grupo y puedes compartir tu experiencia te vas a sentir súper súper genial y a mí me encanta mire por ahí dice Alfredo muchas gracias por este mi top ayudan a enfrentar los conocimientos de la comunidad total total ustedes dicen comunidad mi corazón avance tu punto cum es la verdad mira otra recomendación hagan guest blogging lo que les decía por allí al principio les explico un poco qué es el guest blogging y voy a poner aquí de ejemplo este par de caramelos que están aquí hoy así es la noche la noche la noche de los caramelos yo estoy con mi blog y yo escribo de tecnología pero yo tengo un nicho muy específico pero yo sé que Aura tiene un blog que se dirige a mujeres y habla de emprendimiento y todo esto entonces yo me pongo de acuerdo con Aura ok y le digo Aura ¿qué te parece si yo escribo un blog en tu blog perdón un post en tu blog hablando de las ventajas de WordPress para las mujeres para las mujeres o para las mujeres emprendedoras por ejemplo para las mujeres freelancers te voy a invitar me gusta ese tema ok y viene Aura me dice bueno mira yo me gustaría escribir algo acerca de tecnología aplicaciones para hacer no sé planificación de calendario editorial para blogging y entonces ella escribe en mi blog como invitada por eso el término guest blogging y yo escribo en el blog de ella como invitada ¿qué permite eso? eso permite que yo llegue a una audiencia que no es mi audiencia habitual ¿sí? voy a llegar a la audiencia de ella y ella va a llegar a mi audiencia entonces eso hace pues que el trabajo se magnifique porque estamos llegando a nuevas audiencias nos damos a conocer y pueden pasar dos cosas pueden pasar muchas pero las dos dos que pueden pasar es que a la gente le guste y adquieras o tengas nuevos seguidores nuevos suscriptores nuevos lectores o que a la gente no le guste y no pasó nada pero eso fue una persona pero lo probaste pero lo probaste y de allí puede surgir lo que dice Yodita que te contraten que te contacten que te pidan un servicio que quieran saber más de ti que te ofrezcan trabajo que te ofrezcan empleo un montón de cosas total me gusta esto que dice Scarlett es cierto debe ser un hábito y llevar tracker de esa actividad sí de hecho es una de las prácticas que siempre recomendamos este que la gente lleve un tracker de lo que está haciendo ayer yo les decía a mis blogueras que justo teníamos en esta actividad yo les decía bueno dónde buscar inspiración era justamente lo que hablábamos ayer en el staff dónde busco inspiración cuando me quedo pegado porque uno se queda sin inspiración sin creatividad eso les pasa al bloguero más experimentado o al bloguero más novato eso sucede mucho y hablábamos de esto bueno de ser constante de estar en un grupo de salir de meditar de buscar inspiración a otros sitios y la actividad del guest blogging te da mucha inspiración porque incluso te ayuda a que tú también salgas de tu zona de confort por lo menos yo lo escribo de un tema en específico y voy a una comunidad donde sí se escribe de ese tema pues yo estoy saliendo de mi zona de confort y eso me hace crecer como bloguero entonces es fantástico dice Aní también me encanta regreso a mujeres emprendedoras digitales son tan profesionales esos temas que tocan un mes satisface genial me encanta y ese es justamente fíjense que Ana es parte de nuestro público objetivo también es parte de la comunidad y este tipo de comentarios son los que a un bloguero bien sea al que está dirigiendo el blog o a la persona que escribe cuando lee esto dice ah lo estoy haciendo bien y que creen ustedes que yo voy a hacer voy a querer escribir más y lo voy a hacer más constante y voy a tratar de mejorar más porque sé que a la gente le está gustando sabes que esa fórmula funciona exactamente y cuando ves que un artículo no tiene mucho engagement a la gente no le prestó mucha atención o no le gustó entonces te sirve no para desmotivarte y abandonar que eso es lo más fácil ay no escribo más no 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 es ver oye la gente quizás no quiere leer de esto entonces mejor escribo de lo otro o en qué fallé en este artículo ah quizás no di tantos detalles no enumeré no clasifiqué no cité la fuente qué sé yo entonces esas cosas te permiten saber para tomar pues decisiones a los futuros artículos miren con respecto al tema de la difusión créense una lista de suscriptores en su blog que la gente que pueda llegar ahí pueda inscribirse y recibir una notificación cada vez que ustedes hacen un posteo ayuda muchísimo la gente se engancha crea la audiencia el hábito de que ustedes van a tener contenido frecuente y van a poder tener un newsletter luego para esa base de datos se los vamos a decir aquí en secreto ustedes nos van a poder enviar información de sus productos sus servicios y todo lo que estén mailchimp hay un plugin de mailchimp como les dijimos les dimos una lista de plugins pero hay muchísimos plugins uno de esos es mailchimp ustedes instalan su plugin de mailchimp y bueno allí pues recopilan los correos de esas personas y luego les envían cada cierto tiempo una vez al mes cada dos meses el tiempo que ustedes determinen ese newsletter para que la gente esté conectada allí pues con todos tus contenidos otra recomendación es utilicen distintos formatos importante eso prueben prueben el audio quizás tienen buena voz quizás quieren empezar con el tema del podcast o bueno mira videos hacer pequeñas cápsulas de video como hace Aura por ejemplo oye mira no yo quiero infografías me gustan mucho las infografías y además las puedo compartir en Pinterest automáticamente cuando posteo bueno es importante como les dije WordPress soporta todos los formatos y es bueno que ustedes prueben Pinterest me encanta de verdad que termina siendo buenísimo para la difusión miren y realicen siempre sus métricas midan vean estudien lo que está sucediendo en sus blogs a veces nos olvidamos de hacer este tipo de revisiones y cuando queremos tomar un correctivo oye ya se pasó el timing es importante que ustedes puedan hacer sus ajustes a tiempo entonces esto de revisar siempre sus métricas saber desde dónde viene su gráfico qué está pasando con los comentarios qué está pasando con ese post siempre es fantástico y una de las cosas que yo voy a agregar acá como recomendación final también es que entiendan que el trabajo de bloguero no se termina cuando ya postee yo digo siempre que es donde empieza realmente el trabajo de quienes blogueamos si por el tema de difusión y todo lo demás y una recomendación es que así como ustedes están esperando que la gente reaccione a sus contenidos una vez que esa persona haya depositado esa confianza en ustedes y les haya dejado un comentario atiendan ese comentario hay algo que sucede mucho con los blogueros es que esperan el momento fantástico en que eso ocurra pero después que ocurre no le dan la debida atención entonces alguien me comentó y nunca le contesté a esa persona miren esa persona tuvo que ser una gran movilización para tomar la decisión de dejar un comentario en su blog aprecien eso porque si ustedes han dejado comentarios en blogs deben saber cómo se siente cuando el bloguero o esa persona que ustedes están admirando que creó un contenido que a ustedes les interesó les contesta así como ustedes se sienten es importante también que lo veamos desde la otra que emoción ahora me respondió un comentario que fino si eso es fantástico entonces eso motiva aprovechen también esas oportunidades porque qué pasa con eso mucha gente dice ah bueno mira que fino ahora me contestó mi comentario entonces esa persona va y le dice a otra mira sabes que estoy leyendo en este blog y la persona que escribe ahí siempre contesta siempre está pendiente de su comunidad atiende lo que sucede ahí y eso hace que las personas desde el boca a boca traigan gente nueva a sus blogs bueno yo creo que la pregunta después de todo esto primero leer sus comentarios qué les ha parecido la información quedó alguna duda alguna pregunta y la pregunta que yo les dejamos ahora yo es cuándo empiezas con tu blog cuándo arrancamos cuándo queremos leerlos cuéntenos todo cuéntenos por ahí por los comentarios bueno qué han pensado de esto bueno me gustó mucho que dijeran por ahí die off que dice que sale aquí a probar herramientas me encanta cuando salen emocionados recuerden que tenemos nuestra comunidad allá en telegram de wordpress antonio en los altos recuerden que lo pueden buscar doble de pesas antonio en los altos también estamos en mi top en la plataforma mi top si tomaron capturas de pantalla si quieren hacer un comentario por ahí de qué les pareció la actividad déjenos también sus comentarios porque esto nos permite mejorar la experiencia que estamos ofreciendo en estos mitos y por supuesto hace que otras personas en la comunidad también se sientan interesados y ustedes compartan ahí sus experiencias así que si tomaron capturas de pantalla si de alguna manera quieren compartir con la gente por allá sus impresiones pues háganlo porque a nosotros nos ayuda muchísimo también eso recuerden que ya tenemos por ahí publicados ya están publicados ya están publicados el mito de noviembre el mito de diciembre el mito de enero y ya estamos conversando con una gente sorpresa allí para los mitos del año que viene queremos hacer unas actividades presenciales quizás a veces que no podemos por tema pandemia o por tema lluvia quizás estas actividades online nos permiten estar en contacto pero la intención es que sean activos en la comunidad y para eso tienen que estar como les dijo ahora pendientes en la plataforma de mito y si quizás no la manejan mucho bueno pendientes en el grupo de Telegram que allí pueden compartir sus posts por allá pueden hacer sus preguntas por allá pueden compartir sus blogs y así nos enteramos a todos de qué están haciendo así mismo entonces bueno recuerden visitarnos por allá y bueno recuerden que ya tienen ahí publicados los temas que van a estar súper súper chéveres para noviembre para diciembre y enero así que empiecen ya desde ya apartar su cupo porque nos encantaría verlos en estas actividades gracias por estar aquí siempre es un placer compartir con ustedes el conocimiento lo que sabemos y que no se quede nada más aquí entre estos dos ejecuten y cualquier duda saben que estamos a la orden por nuestras comunidades un abrazo feliz noche gracias a todos nos vemos en el próximo mito chau 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 chau